¿Qué es la Navegación? El municipio de Lago Puelo fue reconocida la semana pasada en San Carlos de Bariloche en el aniversario de la localidad lacustre porque allí en el Nahuel Huapi cumplió cerca de 60 años de servicio a la comunidad. Luego en 1985 vino para Lago Puelo, 40 años de trabajo aquí en Lago Puelo y ayer la legislatura de la provincia de Chubut la declaró como monumento histórico, cultural de toda esta zona. La Juana de Arco, 100 años de historia y de servicio. Noticias 10 la recorre, pero también te invita a conocerla a través de los ojos y la palabra de Javier Correa, el último capitán de La Juana. Es un reconocimiento creo al barco en sí mismo, al trabajo que hemos hecho, que hemos estado vinculados. Yo estoy llevando la voz ahora, pero aquí trabajó mucha gente desde muy diversos ángulos. Es decir, desde el que colaboró pintándola, hace un rato recordaba a una persona que venía y pintaba el casco de onda mientras esperaba regresar a sus tareas. Y de todo tipo, de todo tipo. Es decir, es una sumatoria de voluntades acordadas. ¿Cuál fue la carga más extraña, si se puede decir, que llevó la Juana? Ay, no sé, hemos llevado de todo. Hemos llevado desde animales finados, no sé, cuatriciclos, caños para hacer muelles, para hacer turbinas en el turbio. Para crear una escuela. Grupos electrógenos, loros, legisladores y culebras. Hemos llevado de todo. Está hecha de acero naval galvanizado. Es totalmente remachada. Es decir, no está soldada, está remachada. Es una construcción que en su momento era muy de vanguardia y que asegura precisamente que pueda durar muchísimo tiempo. Porque el hierro o el acero podría oxidarse, pero al estar galvanizado resiste la corrosión. ¿La venderías? No, ya me han ofrecido comprarla y yo no la he vendido. La intención que quería era que lo que yo quiero es que quede, que quede en la zona porque forma parte de la historia de la zona y también forma parte como si fuera de la familia. Es decir, acá se criaron mis hijos, mis nietos, etc. ¿Hace falta el último viaje de la Juana? No, en realidad lo que hace falta, y esto me da una alegría muy grande, tanto del Consejo Deliberante como de la legislatura, hace falta que nos caiga en el olvido. Que no perdamos la identidad y no perdamos nuestra historia.